Hola a toda la comunidad de La Cocina de Yuli. Hoy les comparto un delicioso sancocho dominicano. Este sancocho lo vamos a hacer de carne de res y cerdo y también vas a aprender a hacer los bollitos de yuca ideales para caldo. Riquísimos. Acompáñame a ver el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra pasta de ajo. Aquí tengo ocho dientes de ajo, agregué ají gustoso, un poquito de sal y un poquito de orégano. Y con este sazón vamos a sazonar la carne y también le vamos a dar sabor al sancocho. Aquí tengo una libra de cerdo y una libra de carne de res para sancocho o para sopa. Le agregué el ajo, la pasta de ajo que preparamos y también le agregué un poco de orégano entero que le da mayor sabor. Aquí le estoy agregando dos cucharadas de sazón del que yo preparo. Media cucharadita de sazón en polvo y media cucharadita de otro sazón en polvo que yo lo combino. Pero si usted utiliza solo uno, pues una sola cucharada. Vamos a mover todo esto muy bien. También le puede agregar en este punto a la carne un poco de agrio, de naranja agria o de limón. Y le va muy bien. Y si quiere también le puede agregar pimienta. Vamos a mezclar y lo vamos a reservar. También yo compré un poquito de hueso de vaca. Esos huesos lo utilizan para darle sabor a los caldos. Cuando usted vaya a la carnicería, usted puede preguntar por los huesitos de vaca. Y ellos lo van a mostrar. Yo compré un poquito y lo voy a sazonar igual como sazone la carne. Eso es para aportarle sabor a nuestro sancocho. Aquí yo tengo media libra de hueso de vaca. Le agrego una cucharada de orégano entero. Lo le paso así con las manos para que se desbarate. Una cucharada de sazón del que preparo. Una cucharadita de sazón en polvo. Y la pasta de ajo que hicimos al principio. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Y lo vamos a reservar. Esta carne, ambas, la voy a poner en la olla de presión. Porque la carne de vaca y la carne de cerdo están gruesas. Y puede que me dure más para ablandar. Entonces, para hacer el proceso más rápido, lo voy a poner en la olla de presión. Entonces, vamos a agregar un poco de aceite. Un poquito de azúcar. Y vamos a esperar que el azúcar se comience a caramelizar para agregar nuestra carne. Esto es para darle color y no esté blanca. Y luego sí la vamos a tapar para que se ablande. Agregamos nuestra carne con cuidado porque salpique este aceite. Si usted lo va a hacer de chuleta, de costillita, pues este paso usted no lo tiene que hacer. Solamente tiene que agregar un poco de aceite en la olla donde usted vaya a hacer el sancocho. Y cocina todas sus carnes, su costillita, su chuleta. Y luego agrega los vibres, los vetas, de todo lo que usted vaya a hacer. Y listo. Y hace el sancocho directamente. Pero yo, como lo tengo que ablandar primero, entonces tengo que hacer este proceso adelante. Miren el color que está tomando nuestra carne. Muy bonito. Se me hace un poquito incómodo mover la carne y la cámara ahí. Pero bueno, lo estamos intentando. Cuando ya nuestra carne tome el color deseado, le vamos a agregar un litro de caldo de pollo. Si usted no tiene caldo de pollo como yo, usted va a agregarle el litro de agua y va a agregar el caldo de pollo entero. Y ahí entonces la carne no va a perder el sabor. Eso es para que nuestra carne no se ponga desabrida. Al momento de agregar el agua, pierda el sabor que ya le dimos. Miren, yo la deje de sofreír un rato sin moverla y está tomando más color. La estamos moviendo más. Y ahora sí vamos a agregar lo que es el agua y el caldo. Para taparla y eso lo vamos a dejar. Mi olla de presión es lenta. Yo lo voy a dejar por 20 minutos o 30. Pero si su olla de presión es buena, es rápida, usted la deja por 15 minutos. Aquí estoy agregando el caldo de pollo, lo de barato. Lo voy a mover un poco para ayudar y ahora sí lo vamos a tapar. Con este proceso de la olla de presión, nuestro sancocho estará mucho más rápido. Ahora vamos a proceder a pelar nuestros víveres. Aquí yo tengo yautía morada, tengo ñame amarillo, guineíto y una libra de auyama. Una libra de yautía, una libra de yuca y cuatro guineíto. Los víveres los puse en agua de vinagre para que no se pongan prieto. Aquí tengo el maíz que voy a picar redondito. El proceso de pelar los víveres se lo voy a subir en otro video. Para las personas que todavía no saben pelar víveres, pues ese video le ayude. Aquí con una mano de pilón, señores, fue que pique el maíz. Y ya nuestra carne está bien blandita. Aquí la estoy pasando al caldero donde vamos a hacer el sancocho, un caldero más grande. Miren qué bonito color tiene la carne. Y aquí estoy agregando cilantro de lancho, cilantro normal, ají pimentón y también un ají cubanela. También aquí estoy agregando los víveres y el maíz. Los víveres no los piqué muy pequeño porque se puede debaratar aquí. Eso que estaba en la licuadora es el sazón que yo licué. También le agregué un poco de ajo en pasta que dejé del que hicimos al inicio. Y estoy agregando agua. Usted va a agregar agua hasta donde se tapen los víveres. Porque la idea es que los víveres se cocinen muy bien. Miren, ya ahí está bien de agua. Lo voy a tapar y voy a dejar que la oyama y todo lo demás se ablande. Ya nuestros vegetales están blanditos. Entonces la oyama es importante que la pique en grande así. Porque si está muy pequeña va a ser un problema usted sacarla para poderla licuar. Eso lo vamos a sacar. Y los vegetales para licuarlos y darle mejor sabor a nuestros sancochos. Yo todavía siento que a la oyama le falta un poquito. Aquí agregué una cucharada de sal. Estoy moviendo con mucho cuidado. Usted va a mover. Y lo voy a tapar y lo voy a dejar 5 minutos más. Porque a la oyama siento que le falta. Mientras la oyama está, vamos a ir haciendo nuestros bollitos para el sancocho. Aquí tengo una libra de yuca y la voy a rallar del lado más pequeño del guayo. Estos bollitos son muy ricos, suavecitos. Ya que tenemos nuestra yuca guayada, entonces le vamos a sacar todo el almidón. Vamos a observar si ya la oyama está blanda. Sí, ya está blandita. La vamos a sacar con todas las verduras que agregamos y un poquito de caldo. Todo eso le va a aportar mucho color y sabor a nuestro sancocho. Hay personas que les gusta el sancocho así, sin la oyama. Entonces le dejé la licuadora enfriándose un poquito, los vegetales y la oyama, para que no se bote tanto al momento de licuar. Mientras estoy sacando el almidón a la yuca. Aquí le voy a agregar un poquito de ajo majado, un diente de ajo. Cilantro picadito, cilantro del normal. Y un poco de orégano, sal y vamos a mover esto. Así de sencillo se preparan estos bollitos con orégano, cilantro, sal y si quiere le puede agregar pimienta. Y así de fácil, listo. Le damos forma. Yo le estoy dando esta forma así como de chulito, pero usted lo puede hacer redondo si quiere también. Lo vamos a agregar al caldo con mucho cuidado, para que no se nos debaraten antes de que hiervan. Entonces ya ahora que pusimos nuestros bollitos en el sancocho, se van a ir cocinando. Entonces ahora sí vamos a licuar nuestra oyama para agregársela. Le estoy moviendo un poco para que los bollitos se ahoguen bien en el agua. Ya sí, tengo la oyama licuada. Tienes que tener cuidado en ese momento, porque a mí se me botó un poco. Cuando comencé a licuar eso tan caliente, la tapa casi vuela y hace un reguero en la cocina. Pero no. Le estoy cogiendo un poquito de caldo para quitar lo que queda en la licuadora de la oyama, de la crema de oyama. Para no desperdiciar nada. Se la agregamos al sancocho y usted va a ver ahora cuando lo movamos, el bonito color que tiene. Esa oyama que salió muy buena. Tiene que mover con mucho cuidado. Yo lo que hago es que entro el cucharón en el centro del cardero y muevo moviendo desde ahí y un poquito en los lados. Porque recuerden que los bollitos lo entramos casi reciente. Entonces para que no se desbaraten y los demás víveres que ya casi están listos. Ahora le vamos a dar sabor al sancocho. Le agregué un caldo de pollo. Yo le voy a agregar dos caldo de pollo porque es mucho sancocho que estoy haciendo. Y le voy a agregar más sal. Y usted después que haga eso, también está agregando media naranja agria. Usted después que le agregue estos ingredientes al caldo, lo va a mover y va a probar. A ver qué tal de agrio, qué tal de sal. Y ver qué otra cosita más le hace falta. Ya los bollitos también casi están porque se cocinan bien rápido. Y lo rico que huele este sancocho, señor. Y ahora que está cayendo un aguacero, pega, miren, genial queda. Movemos. Si a usted no le gusta el maíz, pues no le agregue maíz. Usted puede agregar lo que usted quiera. Si usted quiere, le puede agregar papa, zanahoria, los víveres que usted quiera y los vegetales. Si le va a agregar papa y yuca, trate de agregárselo cuando el sancocho casi casi esté. Porque esos víveres se cocinan muy rápido para que no se le desbaraten. Miren cómo está nuestro sancocho. Ya está listo. Lo voy a mover un poco. Está muy bueno de agrio. No le voy a agregar más agrio de auyama. Miren los bollitos, cómo están. Ahí le estaba tratando de sacar uno, pero miren qué bonito está ese. Le voy a sacar otro. Miren qué lindo que andan los bollos. Y lo rico. También usted lo puede hacer de plátano verde. Lo mismo, lo raya del lado más pequeño del guayo y le agrega los mismos ingredientes. Y lo pone en el sancocho y riquísimo. Ah, y también puse un arrocito blanco. Más adelante le comparto un tutorial de cómo hacer un arroz blanco básico. Miren hasta dónde lo dejé reducir el sancocho para que escogiera espesor y ya está listo. Aquí lo estoy sirviendo. Miren qué bonito. Miren mi arrocito blanco, el aguacate que no se queda, señores. Rico. Si usted quiere le puede agregar picante. Si quiere le puede agregar limón. Pero ya sí se come solito. Déjenme en los comentarios cómo usted hace su sancocho. Qué truco usted utiliza. Compártalo con la comunidad. Así aprendemos todos. Espero que le haya gustado la receta. Si la haces no olvides compartir tu foto en Instagram para compartirla con la comunidad. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.